Por último, únicamente precisar que por cuanto hace a la participación que se tiene, únicamente será por cuanto hace a las instituciones presidenciales. Únicamente se va a llevar a cabo un poco por cuanto hace a esta jornada. Esto que llevará a cabo del día 6 a 20 de mayo, que nos trae un correo a la agenda que ya se ha programado en el Instituto Nacional Electoral por la Secretaría de Estado Pública, en un horario travesario de 9 de la mañana a las 17 horas, y que de acuerdo al índice cobracional, que ya se mencionó en una diapositiva anterior, que son personas que se encuentran procesadas, el descarte que hizo el Instituto Nacional Electoral, dio como cobración participante un total de 1.716 PPL. Bajo el esquema, como ustedes lo pueden observar en la diapositiva, se encuentra el índice cobracional por cada uno de estos medios presidenciales, únicamente hacer atención, y esto es algo que se ponga en un organismo permanente. Toda vez que se encuentra la vacuna médica o de la gestión cobrótica, esta puede ser conectada por el momento, incluso hasta antes de que se lleve a cabo esta jornada.